Música 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 Ayer fuimos citados por parte de la bancada de la Gran Alianza Nacional Gana para comparecer al Congreso de la República, donde se sostuvo una reunión donde se trató más que todo de un interrogatorio al señor viceministro de seguridad, al licenciado Rubio Rivera Clavería, que estuvo presente, al señor subdirector de investigación también de la Policía Nacional Civil, al señor comisario de la Comisaría 21 acá en Jutiapa y a un servidor de ustedes como gobernador departamental. Se nos preguntó mucho sobre los temas de violencia que han sucedido en el departamento y también a la vez el señor viceministro se comprometió a brindar todo el apoyo para reparar las unidades que se encuentran en mal estado en el departamento de Jutiapa que son alrededor de 21 vehículos doble cabina que se encuentran en malas condiciones que no están funcionando por el momento, a reparar las motocicletas y sobre todo a incrementar también el número de agentes al graduarse una promoción en el mes de julio en la Academia de la Policía Nacional Civil. ¿Cuántos elementos vendían a Jutiapa en esta promoción? Alrededor de unos 100 elementos más que se nos ha ofrecido que consideramos que van a venir a fortalecer el trabajo en todas las subestaciones del departamento. ¿Y a este sistema, primero, de las personas que están cometiendo estos derechos que ya tienen? Ya hay un equipo de investigación de parte del Ministerio de Gobernación y la Dirección de la Policía Nacional Civil trabajando acá en el departamento para tener muy clara esa investigación del grupo criminal que realmente nos ha estado ocasionando problemas acá, específicamente en la ciudad de Jutiapa, con los asesinatos que se han dado últimamente. Ya se tienen las pistas de algunas de las personas, pero también se trata de ver quiénes están dirigiendo directamente esta banda criminal que tiene en su sobra toda la población jutiapa. ¡Suscríbete al canal!